Nos trasladamos a esta hora a la sede del Consejo Nacional Electoral, Javier Nicirinos nos tiene la información. Así es Lorena, buenas tardes. Ahora sí vamos a conversar cuál es el propósito de esta visita que realizó el presidente de la Comisión de Verificación de Firmas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar a Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes. Hoy hemos venido aquí los diputados de la patria, 19 diputados del bloque de la patria que se han incorporado a los trabajos de la Comisión de Verificación de Firmas y de Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que designó el presidente Nicolás Maduro a los efectos de desenmascarar el más gigantesco fraude que haya cometido algún actor político en la historia electoral de Venezuela. Hemos venido a conversar con las rectoras y el rector del Consejo Nacional Electoral. Nos recibió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisa Lucena, en primer lugar para ratificar lo que hemos venido diciendo en muchas oportunidades. Ahora es una realidad, es un hecho cierto. Ustedes pueden recordar, claro, hay dos refranes que calzan perfectamente a lo que vamos a conversar ahorita, el primero es que nadie aprende en cabeza ajena, y el segundo es que la mentira tiene patas cortas. De forma repetida, nosotros habíamos dicho datos objetivos, lo dijo el diputado Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista, lo dijo el mismo presidente Nicolás Maduro, lo dijimos desde la Comisión de Verificación, que era absolutamente imposible que se convocara un referendo revocatorio para el año 2016. Absolutamente imposible porque la derecha venezolana, aquí está el segundo evento mentiroso y fraudulento, había tratado de activar la autorización de un partido en el mes de mayo, y esa autorización hacía cronológicamente imposible que se celebrara el referendo revocatorio. Entonces, mintieron hasta el cansancio, sobre todo le mintieron a sus propios seguidores, señalando que era posible que se realizara un referendo revocatorio. Ya el cronograma del Consejo Nacional Electoral, porque el rector Luis Emilio Rondón le entregó el verdadero cronograma, no el que declaraba, el verdadero. ¿Qué señala ese verdadero cronograma? Pues que se fija un lapso para la recolección de la firma, en los días 26 al 28 de octubre. Señala también que luego de eso son 30 días para que se analice esa recolección, y luego la convocatoria sería para finales del mes de marzo del año 2017. Ahora bien, es el mismo Consejo Nacional Electoral, quien en su informe certifica la existencia de decenas de miles de eventos fraudulentos en el proceso de autorización. Nosotros estamos a la espera de que los tribunales de la República den respuesta a las más de 8.300 demandas que se han colocado, y eso proviene del Consejo Nacional Electoral. En ese informe, que además se recuerda en el comunicado que emanó el Consejo Nacional Electoral del día de ayer, se estableció con la certificación incluso de los testigos de la derecha venezolana. El llamado partido MUD certificó, firmó todos los informes donde se señalaba que habían 10.995 personas fallecidas firmando, que había un señor que nació en 1898 firmando, que había 9.333 cédulas inexistentes inventadas, que había más de 3.000 menores de edad que aparecían firmando, y que había más de 1.300 personas que están inhabilitadas políticamente por haber incurrido en delitos graves. Eso conforma el más grave fraude que había conocido la historia electoral de Venezuela, y eso proviene del informe que elaboró el Consejo Nacional Electoral. Entonces ya se debe era la primera verdad, que muchas veces dijimos, es imposible que se realice un referendo revocatorio en el año 2016. Y yo creo, por el hecho de que se hayan perpetrado tan graves hechos delictuales, hace también completamente imposible que se celebre un referendo revocatorio en el año 2017. Ese referendo revocatorio fue matado al nacer, fue asesinado al nacer, en medicina llamamos un mortinato, es decir, muerte al nacer, por la acción fraudulenta. En primer lugar, por el hecho de que el señor Capriles trató de colgarse de una brocha cronológica imposible. Esa brocha cronológica es haber tratado de convocar en el mes de mayo, cuando la ventana cronológica es muy clara, tendría que haber sido inmediatamente después que se cumpliera la mitad del periodo, el 10 de enero del año 2016. Y en segundo lugar, muere al nacer, porque en el proceso preliminar inicial a la recolección de firmas, que es la autorización a un partido político, se cometieron eventos fraudulentos como nunca antes. Se habían visto en historias de eventos, ni siquiera en el año 2004, cuando perpetraron también lo de las planillas planas, las planillas itinerantes. Al menos no pudimos demostrarlo. En esta oportunidad, no solamente se pudo demostrar lo de los muertos, lo de las cédulas falsas, sabemos cómo lo hicieron, tomaron registros electorales de años anteriores, y de ahí fueron tomando semillas de personas fallecidas o de personas que no estaban en el registro electoral. Sabemos que eso fue lo que hicieron. También es curioso que habiendo 1.300.000 personas en capacidad para ir a verificar su firma, más de 800.000 personas no existieron, no se aparecieron en ese proceso de verificación. Entonces, solamente para señalar que la mentira tiene patas cortas, señalar también que la circunscripción por Estado es perfectamente constitucional y legal, porque hay un hecho real. Un venezolano que viva en el cafetal vale tanto, su manifestación de voluntad y su voto vale tanto como un venezolano que viva en Achaguas, en el Estado Apure. Tú no puedes vulnerar, pongamos un ejemplo, pongamos que el CNE por razones logísticas decide recoger firmas en 22 estados del país y no recoge firmas en el Estado Amazonas. ¿Podría el CNE vulnerar los derechos de los habitantes de Amazonas? Pues no podría. En consecuencia, es perfectamente legal y constitucional la decisión que tomó el CNE. Un último comentario. Nos parece, además, que el CNE pudo haber colocado menos cantidad de máquinas porque en el año 2004 se colocaron 2.700 puntos para la recolección de la firma del referendo revocatorio del presidente Chávez. Aquí son más de 5.000. A pesar de eso, a pesar de que nosotros opinamos que hubieran podido ser menos puntos de recolección, nosotros siempre respetamos las decisiones que el CNE tome. Así que insistimos, insistimos. Las decisiones que están en este momento a la espera en los tribunales provienen de las pruebas que están emanadas del informe del CNE. El referendo revocatorio del mandato es un mortinato y fue asesinado precisamente por aquellos que de forma introspectiva y extemporánea trataron de convocarlo y después trataron de incurrir en un engaño masivo a toda la población de Venezuela y del mundo diciendo que habían recogido una firma que estaban plagadas de irregularidades. ¿Quiere decir, alcalde, que el hecho de que se realice el 20% por Estado no va a tener incidencia en lo que es el resultado del proceso? Nacionalmente... Vamos a... tenemos que poner un poquito de... ...el 20% por Estado. Ya, ya aclaré que es una circuncisión perfectamente nacional, es decir, se están recogiendo la firma en los 23 estados del país y además de que se están recogiendo la firma en los 23 estados del país se están respetando los derechos por igual de los habitantes de toda Venezuela. Vale lo mismo un votante... Vale lo mismo un votante... Vale lo mismo un votante en el Estado no de Esparta que un votante en la ciudad de Maracaibo. Ahora, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Ahora, le voy a... ¿Por qué no se explicó cuando se recogió? Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Le voy a decir algo. Ya le voy a responder la pregunta sobre Chávez. Yo, así como les dije que era imposible que se convocara un restaurante de revocatorio en el año 2016 y ya está demostrado que va a ser así, yo veo muy improbable que se pueda hacer un referendo de revocatorio en el año 2017 porque hubo un fraude masivo a la Constitución y a las leyes de la República. Nosotros estamos a la espera de que de forma acelerada y perentoria los tribunales de la República respondan a los más de 8.300 demandas. Fíjense, cuando el referendo de revocatorio del presidente Chávez hicieron muchas cosas que no se hicieron en esta oportunidad y justamente la cantidad de irregularidades que se cometieron, la cantidad de firmas planas, las firmas itinerantes, los laboratorios de cédula que montaron esa oportunidad fue lo que obligó al Consejo Nacional Electoral a establecer toda una normativa para que se pudiera preservar de eventos irregulares. Por eso podemos ahorita certificarlo, por eso podemos decir, miren, no son 10, ni 20, ni 40 mil, son 10.995 personas fallecidas. Es decir, el Consejo Nacional Electoral elaboró una normativa en ese sentido. Ahora bien, en caso de lo que los abogados llaman derecho comparado, cuando se hizo lo del 1%, se hizo por Estado. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de voluntad tienen el mismo valor en cada uno de los estados del país. Y además, hay otro ejemplo de manifestación de voluntad. Cuando usted va a inscribir un partido político, le piden un porcentaje, no del Estado de Miranda, no del Distrito Capital, no del Estado Nueva Esparta, no, le piden un porcentaje de votantes de cada uno de los 23 estados. Es decir, ya hay precedentes que permiten señalar que es perfectamente constitucional y legal lo que el Consejo Nacional Electoral dictaminó. Ahora, permítame decirle algo. Permítame, y se va, y la recolección de firmas va a ser en circunstancia nacional, porque se va a recoger, se recogería en 23 estados del país, es decir, en todo el territorio nacional. Ahora bien, permítame, permítame que les diga algo. Así como les dije, que era imposible que en el año 2016 se realizara un referendo revocatorio del mandato, yo tengo que decir con toda responsabilidad que veo muy improbable que se pueda realizar un referendo revocatorio en el año 2017, porque ahí están las pruebas del gigantesco fraude que se cometió. La pregunta por el diálogo. ¿Qué ha pasado con la oposición? Fíjense, nosotros, nosotros, vamos a responder a la dama y después tengo mucho gusto. Nosotros nos hemos mantenido en el espíritu de diálogo que ha convocado el presidente Nicolás Maduro desde el año 2014. El presidente Nicolás Maduro fue quien tuvo la iniciativa. El presidente Nicolás Maduro estuvo planteando incluso invitar a representantes de la Iglesia Católica al anuncio apostólico para que participe en el diálogo. El presidente Nicolás Maduro invitó a los presidentes Zapatero, Torrijos, Fernández y a la Secretaría General de UNASUR para que acompañaran este proceso de diálogo. Y nosotros nos mantenemos en la misma posición para discutir los grandes temas que le importan a las venezolanas y de los venezolanos. Y ya enviaron la... Pero despegúntate conmigo. Para mí, no hay un reto. En 2017 no va a haber referéndum rebutatorio porque está en la prueba. ¿Cuándo estima a ustedes recibir por parte del Tribunal Supremo de Justicia un veredicto que es quién debe pronunciarse en función a lo que usted está comentando? Correcto. Mire, yo le recuerdo que hay... No solamente hay un recurso de amparo introducido ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sino que miles de ciudadanos se dirigieron a los 23 tribunales superiores de los 23 estados del país para introducir demandas, penales y civiles en contra de los más de... Son decenas de miles de eventos irregulares que se presentaron. Personas que usurparon la identidad. Personas que usurparon la identidad de un deudo que haya fallecido. Son más de... Mire, son más de 8 mil demandas. Eso no es poca cosa. Creo que es un récord en que un tema en que la perpetración de un delito genera tantas respuestas ante los tribunales por parte de Ciudadanos. Esa respuesta del tribunal, bien, eran parte de las declaraciones que ofrecía el presidente de la Comisión de Verificación de Firmas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha dicho que fue recibido por la presidenta del Consejo Nacional Electoral donde se ha revisado lo que es el estatus de las denuncias que han formulado con respecto a los fraudes que fueron detectados en el 1% de la recolección de firmas. También ha dicho que ve inviable que se realice el referéndum revocatorio en el primer trimestre del año 2017. Es parte de la información que podemos ofrecer a esta hora. Vamos a estar bien atentos para llevarle más información. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!